Francisco recibe a los miembros del Movimiento de los Focolares en el 80 aniversario de su nacimiento y los exhorta a un compromiso por la paz, recordando la inspiración de su fundadora. Hoy, desgraciadamente, el mundo sigue desgarrado por muchos conflictos y sigue necesitando artesanos de la fraternidad y de la paz entre los pueblos y las naciones. Clara decía, ser amor y difundirlo es el fin general de la obra de María. Y sabemos que solo del amor nace el fruto de la paz. El Papa Francisco indica a continuación algunas actitudes importantes para el camino futuro del Movimiento de los Focolares, además del compromiso por la paz, vivir el carisma con fidelidad dinámica, acoger los momentos de crisis como una oportunidad para madurar, coherencia y realismo. Antes de concluir, quisiera hacer una última invitación, apropiada en este tiempo de Agviento, la de la vigilancia. La trampa de la mundanidad espiritual siempre está al acecho. Por eso también ustedes deben saber reaccionar con decisión, coherencia y realismo. Recordemos que la incoherencia entre lo que decimos ser y lo que realmente somos es el peor antitestimonio. La peggiore antitestimonianza, l'incoerenza, por favor, state atenti. Gracias.